Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, la temporada de traspasos de la NBA todavía está muy quieta, está muy tranquila, no se han dado movimientos al menos hasta ahora pero igualmente vamos a hablar un poquito de los últimos rumores que han salido a la luz en el mundo de la NBA porque hay un montón de cositas para comentar hay un montón de equipos que obviamente están tratando de hacer algunas u otras cosas y vamos a hablar un poquito al respecto de lo último que hay en la vuelta no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda un montonazo si el video al final del mismo le gustó y vamos a empezar en este caso desde Hobbs Hype, la gente de Hobbs Hype arma este informe bastante interesante muchas veces es Jams Charaniel que arma también informes pero hace unos días que está quieto Jams, no dice mucha cosa así que vamos con este informe en este caso como les decía de Hobbs Hype, muy interesante dice en medio de la G League Showcase de la NBA los equipos rivales están monitoreando a los Bulls, Toronto Raptors y Washington Wizards curiosamente equipos de los que hemos hablado mucho últimamente justo antes de que los ejecutivos de Chicago, Carni Sobas y Mark Eversley llegaran a Las Vegas para el Showcase la estrella de los Bulls, Zach Lavin, provocó la frustración de sus compañeros de equipo durante una derrota aplastante ante Minnesota hay que decirlo y esto es importante, no lo comenté allá en el video de noticias porque todavía no había salido a la luz en el momento que yo lo grabé parece que varios compañeros de equipo de Zach Lavin del equipo de Chicago Bulls se le fueron arriba en el entretiempo entre el equipo de Chicago y Minnesota el pasado lunes si mal no recuerdo, domingo lunes fue creo ese partido parece que le recriminaron muchísimas cosas, muchísimas actitudes dentro de la cancha a Zach Lavin que no le gustó nada y Zach Lavin obviamente respondió, entonces a partir de esto se armó toda una bola de nieve y después bueno, Zach Lavin estuvo hablando, etcétera, etcétera pero todo arranca ahí, muy mal momento de Chicago, los compañeros de Lavin no le gustan las actitudes de Lavin entonces a partir de eso se formó todo un lío varios equipos de la NBA, incluidos los New York Knicks, están monitoreando si Lavin está disponible en el mercado de intercambio después del decepcionante comienzo de temporada de Chicago 12-18 y el regreso de Aaron Sobold, una lesión en cuestión y la inminente agencia libre de Nikola Guzovic hay varios frentes a mirar de parte de Chicago y obviamente también está TheRozan por allí que es otro frente importante a mirar además de Lavin, los ejecutivos de la NBA también discutieron el futuro de tres agentes libres que podrían llegar al mercado si rechazan sus opciones de jugador Kyle Kuzma, Porzingis y Gary Trent Jr. son tres nombres también a tener muy, pero que muy en cuenta no pierdan de vista estos tres nombres que son realmente jugadores que pudieran llegar a salir de sus respectivos equipos porque a decir verdad, Washington está en una posición medio similar a la de Chicago y Toronto un poquito también, son nombres todos a tener muy en cuenta con eso en mente, dice el cuaderno de la NBA de esta semana incluye información más reciente sobre Gary Trent Jr. como candidato comercial y el potencial valor de agencia libre de Porzingis de nuestro propio Michael Scott el último comentario de rumores comerciales sobre Lavin y Kuzma de nuestro capólogo Josie Goslam, un reloj de acciones, bla 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 ¿Quién es el principal candidato comercial de Toronto? preguntan por allí mientras los ejecutivos de Toronto, Masai Ujiri y Bobby Wester paseaban entre las canchas en el centro de convenciones de Mondalai Bay la especulación rodeaba el futuro a largo plazo de uno de los jugadores de rotación de Toronto según numerosos ejecutivos de la NBA que hablaron con Hobbs Hype en el G League Showcase el principal candidato comercial de los Raptors es unánimemente Gary Trent Jr. es el más probable que pueda llegar a salir porque claro, Gary Trent tiene opción de jugador de 18,8 millones esta temporada gana por ahí también alrededor de 18 millones es un jugador que realmente tiene un futuro interesante por delante bastante interesante, es súper joven, creo que tiene 24 años es un jugador que vos pones en el mercado y vas a recibir atención si encima lo endulzas con algún otro jugador que puedas dar de la rotación un Tadius Yang, un Chris Boucher, algo así como para endulzar un poquito más el traspaso y encima le metes algún que otro pick arriba te podés llevar a algo muy grande, muy importante y realmente dar un salto grande también de calidad dentro de lo que es el equipo dos ejecutivos le dijeron a Hobbs Hype que creen que Trent podría ganar 20 millones o más si ingresaron a la agencia libre sin restricciones hay escepticismo entre varias oficinas principales de la liga de que Toronto estaría dispuesto a retener a Gary Trent si eclipsa el rango anual de 20 millones claro, no le va a pagar eso Toronto probablemente porque ya tiene otros salarios medios complicados tenés a Nunovi ganando algo parecido y siendo mejor tenés a Siakam ganando casi 40 millones Van Bled 20 y pico tenés a, bueno al resto de jugadores que están por allí también no sé si se me olvidó alguno Scott y Marce lo vas a tener que renovar eventualmente tiene salarios complicados Toronto como para darle 20 y pico millones también a Gary Trent recientemente Trent fue más eficiente saliendo de la banca durante una racha de 7 juegos donde promedió 18,3 puntos mientras lanzaba 49,5 del campo y 39,2 desde el triple por una calificación ofensiva realmente muy buena de 117 así que es un jugador muy a tener en cuenta Gary Trent podría llegar a salir del equipo de Toronto Raptors muy, muy pronto Siguiente Porzingis es otro del que se habla bastante porque Porzingis también tiene opción de jugador y hay varios equipos que seguramente estén interesados en él Porzingis se lució como el unicornio de su campaña All-Star hace 5 temporadas y ahora lidera a los Wizards en puntos, rebotes y tapas no podría haber llegado a un mejor momento para el tono de 7 pies perdón, 3 pulgadas dos ejecutivos de la NBA que hablaron con Hobbs Hype creen que Porzingis podría optar por no participar en su opción de jugador de 36 millones e ingresar a la agencia libre con el potencial de asegurar un nuevo contrato a largo plazo de Washington u otro equipo en la línea de 3 años 90 millones o 4 años 120 millones dada su saludo actual y el juego de esta temporada y tiene sentido la verdad tiene mucho sentido que rechace esa opción incluso por un poquito menos pero asegurarse más dinero a largo plazo sería una opción súper lógica para un Porzingis que está haciendo realmente una muy buena temporada con el potencial de que Porzingis y Kyle Kuzma ingresen al mercado como agentes libres sin restricciones este verano al rechazar sus opciones de jugador Washington debe decidir si los Wizards pueden convertirse en un contendiente de playoff como uno de los 3 equipos con 3 anotadores de 20 puntos o cambiar el rumbo cambiar el curso es una decisión que tiene que tomar este equipo de Washington sí o sí pero bueno como dicen aquí los ejecutivos creen que Porzingis podría llegar a salir del equipo o por lo menos buscar a la agencia libre a ver qué hay así que veremos qué sucede a pesar de ser una racha de 10 derrotas consecutivas que acaba de romperse incluida la ausencia de Bradley Beal durante 6 juegos los Wizards creen que su lista es más talentosa de lo que indica el récord actual y quieren estar completamente saludables por un tiempo antes de hacer cualquier cambio ahí está los Wizards tienen de aquí hasta el 9 de febrero para ver qué hacen y es lo que van a hacer básicamente van a contemplar las opciones y ese día verán ese es un día que muchos equipos se pueden romper se pueden romper los Wizards los Bulls los Raptors pueden hacer algo son 3 equipos que ese 9 de febrero hay que estar muy atentos a ellos porque se pueden mover un montón posibles destinos de volcado de salarios en este caso o como para absorber salarios San Antonio Spurs están alrededor de 15 millones por debajo del salario mínimo y los Indiana Pacers están 15,4 millones por debajo también como lo señaló nuestro experto en tope salarial de Hobshive Josh y Goslam ambos equipos están al acecho como candidatos para absorber contratos indeseables por una futura compensación de selección del draft es otra cuestión a tener en cuenta son dos equipos que te pueden absorber un contrato medio feo a cambio de un pick si el equipo por ejemplo de Miami quiere sacarse de arriba a Duncan Robinson por decir uno seguramente estos dos equipos puedan hacer algo al respecto si Brooklyn quiere sacarse el contrato de arriba de Joe Harris pongamos por caso por decir otro son equipos que pueden hacer algo al respecto eso por supuesto hay que tenerlo en cuenta muy en cuenta tanto a San Antonio como a Indiana Pacers son dos equipos que la verdad pueden estar por allí como para hacer algo al respecto fíjense ustedes que curioso la muy buena temporada que está haciendo Indiana la muy buena temporada que está haciendo Indiana siendo que están muy por debajo no solo del tope del tope mínimo siquiera están muy por debajo fíjense que curioso la muy buena temporada que están haciendo con lo poco que están gastando en salarios es curioso como cuando uno arma bien un equipo y cuando realmente todo va de buena forma como todo funciona como todo se ve de otra manera más allá de los salarios gastados que muchos se quejan de los impuestos de lujo y todas estas cosas respecto a Gary Trent dice la semana pasada analizamos los equipos que están bajo mucha presión debido a que no cumplen con las expectativas competitivas un equipo es Toronto Raptors dada la trayectoria de Toronto bajo Masai Ujiri parece poco probable que tengan una venta forzosa y entren en reconstrucción eso no es algo que esté digamos en línea de lo que hace Toronto es cierto es cierto y yo te los dije el otro día para mí Toronto es más probable que den a Gary Trent junto con Pixi alguna cosa más como para mejorar como para ir por Zach Lavin por decir algo es más probable eso a que reconstruyan no lo veo a Toronto reconstruyendo la verdad me sorprendería bastante así que bueno veremos qué suceda Zach Lavin por otro lado obviamente otro equipo con mucha presión para ellos es Chicago y existe un caso sólido para que los Bulls se conviertan en equipo vendedor también está claro lo hemos comentado anteriormente y Kyle Kuzma por supuesto que un poquito lo mismo los Wizards son otro equipos que muchos en la liga están vigilando para ser potencialmente vendedores perdieron 10 juegos seguidos luego de un comienzo 11-10 aunque 6 de esas derrotas fueron sin Braldeville si bien Washington tiene margen de mejora es difícil imaginar que sean más que un equipo de playing o algo así más allá de lo que hay por supuesto es lo que hemos comentado también por eso creo yo que es tan notorio que Washington debe reconstruir porque por más que estén muy bien no son mucho más que un equipo de playing tampoco por más que estén saludables si los Wizards no vendieron el año pasado parece aún menos probable que vendan ahora en todo caso son compradores y lo serán incluso si su temporada continúa en una espiral como el año pasado cuando cambiaron por Crystal Porzingis como Michael Scott mencionó anteriormente existe la posibilidad de que Porzingis opte por no participar y vuelve a firmar contrato a largo plazo con un salario promedio anual más bajo pero de más años eso podría influir en las perspectivas competitivas de Washington si ha decidido obtener más flexibilidad bla 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 el próximo contrato de Kuzma también va a influir porque Kuzma quiere un contrato medio alto quiere unos 20 millones al año Kuzma veremos si alguien se los da por otro lado otros agentes libres que podrían llegar a ser muy interesantes jugadores que terminan contrato y que podrían salir de sus equipos Clarkson es uno Utah ya sigue siendo una de las mejores historias de la liga y es cierto eso o sea están muy bien más allá de todo están muy bien récord ganador y todo que es un montón ocupan el octavo lugar de la conferencia oeste y eso es al menos en parte gracias al juego de Jordan Clarkson que está prometiendo 23 puntos por partido casi tirando realmente muy bien Clarkson un ex ex hombre del año atraerá a los equipos que buscan una nota de élite en la banca o incluso un doble guardia de calibre inicial ya que el ex destacado Emisu ha demostrado que puede manejar cualquier rol con mucho aplomo es un jugador que la verdad podría llegar a ser muy interesante pero esto dependerá mucho de lo que pase con Utah si Utah sigue en esta trayectoria yo creo que no van a hacer nada es más quizás se conviertan en compradores no tanto en vendedores pero si Utah quizás eventualmente empieza a caer un poquito Clarkson es un jugador a tener en cuenta como para algún equipo que busque un jugador de esas características por otro lado Austin Reeves jugador que el Aikars no sé por qué tiene la y es de lo peor que ha hecho Pelinka tiene siempre la no sé cómo decirlo pero siempre le da a sus jugadores contratos de dos años no entiendo bien por qué tienen esa perspectiva de hacer las cosas no lo comprendo del todo por qué no le dieron un contrato de cuatro años como debería no lo entiendo pero bueno suelen hacer eso suelen hacer eso la verdad es que Austin Reeves a partir de esto va a ser agente libre hay una tendencia a que los jugadores de los equipos del gran mercado sean sobrevalorados por los fanáticos especialmente si son Lakers dicen por aquí pero esto no es el caso de Austin Reeves quien está demostrando ser un legítimo creador de diferencias al nivel NBA en sus últimas cinco salidas Reeves está promediando 13,2 puntos 1,2 robos tirando 55% más allá del arco es más Los Ángeles es asombroso 11,4 puntos cada 100 posiciones el mejor en cancha esta temporada en ese aspecto Lakers no pueden dejar que este tipo se vaya sería una especie de Alex Caruso 2.0 totalmente sería una especie de Alex Caruso 2.0 aunque tal vez incluso más atroz ya que River parece tener un techo más alto porque es mucho más joven la verdad es que Austin Reeves va a ser agente libre esperemos que Lakers se lo lleve esperemos que Lakers lo renueve pero no sería nada sorprendente tampoco que venga alguien y ofrezca por Austin Reeves una plata muy importante un dinero muy importante que Lakers quizás no esté tan dispuesto a igualar lo que sea y bueno eso puede llegar a cambiar esperemos que no esperemos que no pero reitero Lakers tiene esa costumbre de darle contratos a los jugadores nada más que por dos años y no lo entiendo bien por qué no lo entiendo bien por qué por qué no le dan contratos de cuatro años no lo termino de comprender ahora lo van a tener que pagar Kuzma dice no habrá mucho drama con la decisión de Kuzma tiene que tomar respecto a la adopción de jugador de su contrato va a ser agente libre Kuzma no sé cuánto le pagarán pero va a ser agente libre otros agentes libres más hacia abajo dice Chris Middleton la tendencia es que los jugadores estrella casi siempre opten por los últimos años de su contrato y es casi seguro que seguirá siendo el caso de Chris Middleton pero el campeón del NBA 2021 ha tenido tantos problemas esta temporada que incluso nosotros estamos empezando a tener la más mínima duda al respecto ya que Bulls le deben a Middleton Bucks le deben a Middleton 40,4 millones para el año próximo un número astronómico para la producción que ha tenido a lo largo de esta temporada en las últimas seis apariciones Middleton está promediando 10,2 puntos 28% desde el tiro luciendo como un caparazón de sí mismo desde que regresó de una lesión dicho esto es muy probable que Middleton vuelva como dicen por aquí también o sea a no desesperarse Wilburton es otro que durante las últimas temporadas en Denver Barton ya comenzaba a mostrar símbolos signos perdón de desaceleración sin embargo su rendimiento está alcanzando un nuevo mínimo este año está cada vez peor la verdad Wilburton hay que decirlo todo y es otro agente libre que veremos qué sucede con él es lo que va a ser digamos va a ser un agente libre 100% sin restricción así que veremos quién se lo lleva Matista y Bull también será interesante es otro jugador a tener en cuenta y otro jugador que podría llegar a salir de Filadelfia últimamente ha jugado un pelín más un pelín más pero igualmente es un jugador que hay que ver de cerca porque si Filadelfia quiere ir mejorando Matista y Bull es alguien a tener muy en cuenta sería interesante ver qué hacen los Seven Sears con Matista y Bull un inminente agente libre restringido Ty Bull ha tenido algunos problemas esta temporada jugando menos de 14 minutos todas las noches en sus últimas 9 apariciones pero mediando 4 puntos por partido aunque está disparando 43,8% de 3 en ese tramo lo que hace que las cosas sean más fascinantes es que el Defensa Astralino dice en realidad ha mejorado a Filadelfia 9,1 puntos por cada 100 posiciones durante su tiempo de juego esta temporada de todos modos no hay duda de que Ty Bull ha dañado su stock de agente libre en general en la campaña algo que espera cambiar a medida que avanza la temporada no tiene mucho valor parecida a Ty Bull a día de hoy pero veremos qué sucede igualmente es un jugador a seguir muy de cerca por otra parte hablando un poquito del draft porque hablan un poco del draft también por aquí la NBA siempre está buscando jugadores etc, etc hablan de Wendman Shama de lo bien que lo está haciendo de Scott Henderson también lo bien que está haciendo de algunos otros jugadores por allí y creo que aquí se terminaría este artículo creo este sería a día de hoy más o menos el el mock draft digamos en cuanto a jugadores jugadores en ligas profesionales se refiere sería más o menos algo por el estilo Wendman Shama Scott Henderson Leonard Miller Nassir Hiffey hay un montón realmente hay un montón y hasta aquí llega este análisis digamos de traspasos del día de hoy aquí va el el artículo de Hobbs Hype en este caso la verdad un artículo bastante interesante que habla un poquito de todo los nombres son siempre más o menos lo mismo no esperen tampoco grandes cosas ni grandes locuras los nombres son los que hay es decir materia de traspaso los jugadores que pueden llegar a salir son los que son no hay muchísimo más pero realmente hay cositas interesantes como para destacar y hay varios de estos jugadores que pueden ser muy pero que muy importantes también de cara a lo que se viene así que veremos qué sucede con todo esto de aquí en adelante y si les gustó el video como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima chau chau chau